Archivos del Sur y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura presentan Los desalojos Bueno, cuando yo estaba en Cuyín Manzano, yo me acuerdo que en esos tiempos tendría unos 16 años, cuando estuvieron molestando a los viejitos con el desalojo. Como en ese tiempo yo me dedicaba a la pluma, me dirigía directamente a la central. Le plumía dos de esos. Después se quedó todo tranquilo. Era agente de Buenos Aires. Yo tenía todos los códigos cuando estuve en la escuela y aproveché de revisar todos los libros importantes. Cómo se cifraban todas las cartas. Mi abuelo ya tenía el papel de tierras y colonias. Yo todavía lo tengo. Le dieron ubicación en el año 21. Los tránsfugas eran los empleados, no tanto los de arriba. Los guardaparques hacían la tramoya. Cuando encontraban un poco de debilidad empezaban. Hacían mucho abuso en la zona. La zona de Traful. Han quemado casas. Iban con el juez, con el comisario. Todo arreglado entre ellos. En Villa Traful un tral de Onilo Leiva. Lo sacaron así. Le prendieron fuego a la casa. Después a otros que viven del otro lado del Traful, en la costa norte. A ese tres veces los desplocaron. Los muchachos armaron su casilla otra vez. Eran los Fernández. En la tercera vez les quemaron la casa. ¿Cómo? Los cuatreros. Había muchos cuatreros. Se defendía la gente con la fuerza del orden. En esos tiempos, cuando la autoridad los descubría, los llevaban nomás. Los llevaban presos. En esos tiempos el policía tenía que llevar el promotor. Sí o sí tenía que llevarlo. Que andaban a caballo. Sea el cuatrero más bravo. Tenían que llegar con ellos. Así era. En esos tiempos mataron a dos o tres turcos por paso Miranda. Que tenían un negocio. Después, el que era muy mentado para... Pero ese robaba para ayudar a los pobres. Ese se llamaba Bailoleto. Estuvo por todos lados. En Mascardi. En Achen. Estuvo mucho tiempo aposentado. Yo me enteré cuando estuve trabajando ahí. Tenía unos amigos y nos quedamos charlando. Que ahí se había hospedado mucho tiempo. Tenía mucha astucia para abadear a los policías. Se disfrazaba y pasaba entre los policías. Pasaba tranquilo. Le robaba a los ricos para ayudar a los pobres. A los pobres no lo molestaba para nada. Como tres o cuatro años estuvo aposentado en Achen. Después lo mataron en la parte de la cruzada del Chubut. No sé cómo se llama ese puente. Lo encontraron dormido. Que si no, no lo matan tampoco. Tenía una casa de piedra arriba en el morro. Estaba armado hasta los dientes. En el puente que cruzaba el río. Ahí descabezaba todos los milicos que pasaban. Los esperaba en el puente con el Winchester. Y era bueno para la bala, ¿eh? Así que no desperdiciaba municiones. Arriba tenía la cueva donde tenía el aposento. Ahí lo pillaron dormido. Y bueno, de tanto guerrero el sueño lo venció. Ahí lo mataron. Era muy mentado el baroleto. La nevada del 44 y el terremoto del 60. Miren, en el 44 yo estaba en Cuyín. Esa vez había ido con licencia. Y esa los engañó a todos, ¿eh? Porque a todos los pilló con los animales en la cordillera. Fue en el mes de agosto que empezó la nevada. El 2 de agosto. Era un invierno que no pasaba nada. Estaban todos confiados. Quedaron con los animales colgados en la cordillera. El 2 de agosto empezó a nevar como a las 3 de la tarde. Suavecito. Como plumitas de gancito que caían. Y por ahí iba a parar un poco como a las 6 de la tarde. Y después le pegó duro toda la noche. Todo el otro día. Hasta la altura del techo. Suavecito nomás. Sin viento. Tranquilo. Los animales los encerró a todos. Y arriba, a media distancia, como a 2 kilómetros. Ya había más de 5 metros de nieve. Pero qué carajo iban a mover los animales. Estaban en la cordillera. Eso fue la matanza más grande de los animales. Ahí todos. Amontonados. Los vacunos en los zanjones. 30. 40. Amontonados. Y donde había cañales, iban todos a rebuscar. Pero ya no podían salir con la nieve tan alta. Lo del terremoto. Bueno, en esos tiempos estaba trabajando para la compañía inglesa en Cerro Alto. Estábamos por terminar la casa del capataz general de esa sección. Y un día domingo empezó. Ahí se reventaron dos volcanes juntos. La llamarada que salía era de 3 o 4 kilómetros para arriba. Ahí estábamos donde estábamos. Daba terror ver la llamarada que salía. Lo que es la naturaleza. Después cuando cambió el viento dejó todo sin luz. Todo con azufre. Esa ceniza finita. Estuvimos tres días trabajando con Petromac. No se veía nada. Nada, eh. Con el azufre no se podía ni respirar. Pasado de azufre todo. La mortandad de la nares que hubo porque se le llenaba de ceniza el librillo que le dicen la panza. Plotaba adentro. La oveja estaba gorda. Bueno, sí. Después estaba el maremoto del 60. Duró cuatro minutos. ¿Y cómo será que la punta del muelle Bariloche salió allá, en Puerto Belguerano, en el mar? ¿No ve que se unió con el mar con el lago? Acá no apareció nada. En Bahía Blanca. Lo que es la naturaleza. Abajo todo mar. Hacía como 15 días que estaba temblando cada vez más fuerte. A la noche principalmente, a la madrugada. Ahí pegaba sus sacudones. Ya venía dando el aviso y de repente se largó. La tierra daba vueltas a las 4 y 20 de la tarde. En ese momento, recién me había levantado. Habíamos trabajado toda la mañana. Y no alcancé a decir temblor cuando se armó con todo. Empezó a sacudirse y se levantaron todos asustados. Después las gallinas. Esas casi me hicieron llorar porque empezaron a llorar. No sabe cómo se lamentaban. Se amontonaron todas. Había como 100 gallinas. Todas se largaron a llorar. ¡Lloraban! Eso fue un marimoto. Se movió todo el mar abajo. Si nosotros estábamos sobre el mar acá, a dos mil metros. Para abajo está el mar. Si para el lado de Isla Victoria, ahí se junta el mar con el lago en la zona de tristeza. Ahí no se encontraba el fin del lago. Y bueno, el agua, como el agua dulce es más pesada que la salada, por eso es que no sube el agua del mar para arriba. Por eso es que se han visto raros bichos por acá. ¡Anguilas! Han visto acá en Cumelén la culebra del mar. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse 0294-154-3245-85. O al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Valle.